Debería ser un lugar sagrado. En otra época se hablaba de códigos, hoy ya no existen. Ni siquiera las escuelas se salvan, y menos aún en Rosario, donde la violencia con fuertes implicaciones en el narcotráfico deja señales que son horrorosas. Más de 40 vainas desparramadas en las inmediaciones de una escuela y un cartel con amenazas contra las maestras. Bueno, alerta, preocupación en toda la comunidad educativa. Nos vamos a poner en contacto con la ciudad de Rosario, y le vamos a dar la bienvenida a Tamara Cañizales, quien es docente del nivel primario y delegada gremial de la ciudad. Tamara, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Un gusto saludarla, y bueno, realmente sorprendido por esta violencia, por este tipo de violencia en la puerta de un colegio. ¿Cómo ha recibido de ustedes la novedad? Y realmente estamos muy preocupadas. Es una situación muy grave que se está viviendo. O sea, todas las docentes de la zona sur, pero de todo Rosario, nos preocupamos mucho por esto, porque somos las docentes las que ponemos el cuerpo todos los días, que atendemos problemáticas realmente muy graves en las escuelas, desde la comida que reciben los niños, que es realmente muy pobre, están comiendo sanguchitos todos los días con media feta de jamón y queso, pero también nos hacemos cargo y atendemos problemáticas muy profundas con respecto a violencia de género. Somos las que juntamos ropa, zapatillas, para que los chicos puedan ir a la escuela. O sea, somos las que realmente ponemos el cuerpo y esta situación, la verdad, que nos desborda, nos preocupa. Tamara, ¿cómo fue exactamente el hecho? ¿Qué fue lo que encontraron? Y también consultarte si esto está relacionado con una amenaza proveniente de un sector narco. ¿Qué se puede decir hasta acá de lo que sucedió? Bueno, hasta acá, esta mañana, se encontraron con una nota que amenazaba al conjunto de las compañeras de la escuela, porque no tiene nombre y apellido esa nota, y 46 vainas, que hasta el momento parece que no fue un tiroteo, sino que aparecieron sueltas ahí. Y hasta el momento se está investigando y no se sabe con certeza de dónde proviene. Pero sí, lo que puedo decir es que esto es una situación que se viene agravando, pero que parte desde un ataque hacia la docencia, desde el gobierno, por ejemplo, y los medios de comunicación, que nos tratan de vagas cuando hacemos movilizaciones reclamando por nuestro salario y por las condiciones que son deplorables en las escuelas porque no hay gas. Entonces, esta situación de ataques hacia nuestro trabajo me parece que se ve agravada hoy con estos hechos. Es decir, si esto sucede es porque se hallan un camino durante muchos años por parte de los gobiernos y los medios de comunicación hacia nuestro trabajo. Se cuentan desde que comenzó el año más de 80 víctimas allí, que están relacionadas, por ejemplo, con la violencia del narcotráfico. ¿Ustedes temen una escalada, que esto no solamente quede en este hecho, que puede ser hasta simbólico, pero temen una escalada que pueda avanzar sobre la parte educativa? Bueno, se supone un docente que da consejo a los chicos sobre la vida, sobre lo social, los buenos hábitos. Desde ya que nos preocupa, me parece que el poder político, la policía y el narcotráfico están íntimamente relacionados y en complicidad constante. Por eso me parece que la solución a esto no es más policías y más patrulleros, sino que se atiendan a las problemáticas reales que sufre toda la comunidad educativa. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de María de los Ángeles París, que es una docente que asesinaron en la comisaría. Entonces, la solución no es la policía, sino que atiendan realmente a las problemáticas que estamos sufriendo los docentes y toda la comunidad. Y que también se ve en otros sectores de trabajadores. Por ejemplo, hoy en día que están los movimientos sociales saliendo a la calle y reclamando también por sus derechos, que muchos son las madres y los padres de nuestros alumnos, también están siendo demonizados por el gobierno y los medios de comunicación. Entonces, nos preocupa toda la situación grave donde aumenta la pobreza, donde aumenta el hambre, porque la plata del país se destina al pago del FMI y no realmente a las prioridades que necesitamos hoy todo el pueblo trabajador. Consultarte, Tamara, ¿se habían tenido contacto con alguna autoridad provincial o del Ministerio de Educación que se hayan acercado a ustedes con alguna tentativa de medida, de propuesta de reunión? Sí, la ministra Cantero dijo que se iba a ocupar de este tema, pero bueno, repito, digamos, es la misma ministra de Educación que sale por los medios a atacarnos cuando los docentes hacemos paros por justamente las condiciones de trabajo, de salario. Lo que sí puedo asegurar es que este viernes se va a hacer un abrazo solidario en la escuela junto a toda la comunidad para seguir reclamando por todo lo que nos falta. ¿Ahora suspendieron las clases en esta escuela? En el día de hoy no asistieron los chicos por decisión de los padres, ya que se habían sorprendido y estaban muy preocupados por la situación. Por ende, no dejaron a los chicos y hoy no se dictaron clases. Tamara, gracias por tu tiempo y ojalá encuentren la respuesta institucional que este hecho de gravedad se merece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.